Los mensajes de radio de Max Verstappen provocan la intervención de la F1 en el Gran Premio de Bélgica. Los insultos de Max Verstappen en el Gran Premio de Hungría han llevado a la FIA a tomar medidas drásticas contra los pilotos que utilizan lenguaje malsonante por radio. Verstappen tuvo varios altercados con su ingeniero de carrera Giampiero Lambiase en el transcurso de las 70 vueltas del Gran Premio de Hungría, una carrera que terminó en quinto lugar después de una colisión tardía con Lewis Hamilton. Max Verstappen y Red Bull recuerdan que los pilotos son modelos a seguir. De las bombas F a las tormentas de Sheet, Verstappen no se contuvo mientras le decían que cediera la P2 a Lando Norris después de un momento fuera de pista en la vuelta inicial, fue dos veces undercut en las paradas en boxes y luego chocó con Hamilton en un incidente que consideró culpa del británico. «No, colega, no me vengas con esas», fue una de sus broncas por radio. «Vosotros me disteis esta estrategia, ¿vale? Estoy intentando rescatar lo que queda». Tras el Gran Premio, el piloto de 26 años tuvo incluso unas cuantas palabras para sus críticos a los que dijo que podían «irse a la mierda». En cuanto a su opinión sobre los que no están impresionados con su elección de palabras, dijo «Si a la gente no le gusta mi lenguaje, que no me escuche, que baje el volumen». «Estoy muy motivado, para el éxito. Creo que ya lo he demostrado. Siempre quiero optimizar las cosas». Ahora la gente puede argumentar que podría no ser tan vocal en la radio, pero esa es su opinión. Sin embargo, parece que la FIA no bajará el volumen y ha recordado a los equipos que mantengan a raya a sus pilotos. Según informaciones generalizadas, el tema de las palabrotas por radio salió a colación durante la reunión de la Comisión de la FIA celebrada el martes en Londres, en la que el jefe de la F1, Stefano Domenicali, recordó a los equipos que es importante tener en cuenta el hecho de que la comunicación se retransmite en directo durante las carreras y, a pesar de que la Fórmula 1 filtra lo que se acaba escuchando, un número significativo de los nuevos aficionados a este deporte son jóvenes y, en general, el lenguaje podría considerarse ofensivo. Un conocedor del paddock reveló que Domenicali había subrayado que «los pilotos son modelos a seguir y deben comportarse en consecuencia». Toto Wolff y Fred Basur fueron amonestados oficialmente tras proferir insultos en una rueda de prensa de la FIA en el jefe de Las Vegas del año pasado. Pero si la advertencia de Domenicali es tenida en cuenta será una cuestión que el tiempo desvelará, pero por ahora Lewis Hamilton ha llamado la atención a su compañero campeón del mundo diciéndole que «actúe» como un campeón del mundo. «Tienes que ser un líder de equipo, un miembro del equipo», dijo a los medios de comunicación en SPA, «quizá no tan líder de equipo, pero recuerda siempre que eres compañero de equipo con mucha gente y tienes que actuar como un campeón del mundo». Cuando se le pidió que explicara qué implica actuar como un campeón del mundo, se rió. «Buena pregunta, no como el fin de semana pasado». Max Verstappen insta a sus críticos a «apagar su radio» mientras la F1 interviene en Max Verstappen, ha dicho que no tiene intenciones de cambiar su enfoque en la radio del equipo, ya que la F1 busca reducir la cantidad de insultos. El uso de la radio de Verstappen en el Gran Premio de Hungría del fin de semana pasado, en el que el piloto holandés mostró sus frustraciones con varios mensajes de radio de equipo enojados, ha llevado al CEO de la F1, Stefano Domenicali, a recordar a los equipos que traten de mantener limpias las comunicaciones por radio. Max Verstappen, «no escuches». Durante el GP de Hungría, mientras su carrera se desmoronaba poco a poco a medida que la estrategia de Red Bull lo veía socavado por Lewis Hamilton y Charles Leclerc, antes de un choque con Hamilton al final de la carrera, Verstappen emitió varios mensajes de radio enojados a su equipo. «No, amigo, no me des esa mierda», fue uno de sus mensajes al ingeniero de carrera Jean-Pierre Lambiace. «Me habéis dado esta estrategia de mierda, ¿vale? Estoy intentando rescatar lo que queda». Tras el Gran Premio, el piloto de 26 años tuvo incluso unas cuantas palabras para sus críticos, a los que dijo que podían «irse a la mierda». Pero el vigente campeón del mundo dice que no tiene intención de cambiar su forma de tratar con su equipo por radio y afirma que seguirá denunciando todo lo que considere que no sea excelencia. «A los que no les guste mi lenguaje, que no me escuchen, que bajen el volumen», dijo a los medios de comunicación antes del Gran Premio de Bélgica. «Estoy muy motivado para tener éxito. Creo que ya lo he demostrado. Y siempre quiero optimizar las cosas». Ahora la gente puede argumentar que podría no ser tan vocal en la radio, pero esa es su opinión. Mi opinión es que hay que decirlo en el momento, para quizás también intentar forzar que la segunda, parada en boxes, podría haber sido un poco diferente. Así son las cosas. Somos muy abiertos de mente y muy críticos entre nosotros como equipo. Y eso nos ha funcionado muy bien, así que no espero que cambie. Creo que es importante poder ser críticos porque, en este mundo en el que vivimos ahora, creo que mucha gente ya no soporta las críticas como antes. Y no quiero acabar así. «Actúa como un campeón del mundo». Lewis Hamilton lanza una indirecta a Max Verstappen tras el choque en Hungría. Lewis Hamilton ha recordado a Max Verstappen que «Actúe como un campeón del mundo», después de que la conducta del piloto de Red Bull fuera criticada en el Gran Premio de Hungría del pasado fin de semana. Red Bull llegó a Budapest armado con su mayor actualización de la temporada F1 2024, ya que el equipo tenía como objetivo retomar el control del campeonato del mundo. Sin embargo, no pudieron restaurar la posición como la fuerza dominante de la F1. Lewis Hamilton recuerda a Max Verstappen que debe «actuar como un campeón del mundo» y Verstappen solo pudo ser tercero en la parrilla por detrás de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri antes de que el vigente campeón del mundo soportara una carrera frustrante. Al holandés se le escuchó criticar el coche y las decisiones estratégicas de su equipo durante todo el Gran Premio antes de colisionar con Hamilton en las últimas vueltas, llegando a casa en una lejana quinta posición. El enfado de Verstappen continuó después de la carrera, cuando dijo a sus críticos «que se jodan» mientras hablaba con los medios. Lewis Hamilton y Max Verstappen. Los mejores enemigos. Hamilton, el hombre más exitoso en la historia de la F1, con un récord conjunto de siete campeonatos del mundo y 104 pole positions y victorias en carreras a su nombre, ha hecho hincapié en la necesidad de que los pilotos actúen como un campeón del mundo. En declaraciones a los medios de comunicación antes del Gran Premio de Bélgica de este fin de semana, dijo «Tienes que ser un líder de equipo, un miembro del equipo». Quizás no tan líder, pero recuerda siempre que eres compañero de equipo con mucha gente, y tienes que actuar como un campeón del mundo. Cuando se le pidió que explicara qué implica actuar como un campeón del mundo, se rió. Buena pregunta, no como el fin de semana pasado. Verstappen se libró de una sanción por el incidente con Hamilton, ya que el fallo de los comisarios dictaminó que el piloto de Mercedes podría haber hecho más para evitar la colisión. Hamilton se mostró sorprendido por el veredicto y planea abordarlo con los comisarios a su debido tiempo. A la pregunta de si estaba sorprendido por la decisión, respondió «Sí, mucho». «Sí, mucho». «Me sorprendió muchísimo». Creo que ya estaba muy relajado sobre la situación diciendo «Mira, es solo un incidente de carrera, vamos a seguir adelante». Pero teniendo en cuenta que un coche estaba en control y un coche no estaba en control en ese momento. Obviamente, cuando todas las ruedas están bloqueadas, no tienes el control. Y si nos fijamos en la repetición, al final de todo el movimiento estoy muy, muy lejos del vértice. Hay mucho espacio en el lado derecho, así que estaba muy, muy sorprendido. Esa será una pregunta cuando hable con los comisarios a su debido tiempo.